La culpa no es mía Dam, dam, du-di-du-du El malo eres tú El malo eres tú Tu tren no marcha bien Mi tren sigue a tu tren Tú vas a donde quieres ir Y no piensas ni un poquito a mí ¿Por qué no dices nada? Dejándome colgada Y lo que sigo es que la muerte sentada Dam, dam, du-di-du-du La culpa no es mía Dam, dam, du-di-du-du El malo eres tú Dam, dam, du-di-du-du Soy inofente Dam, dam, du-di-du-du El malo eres tú El malo eres tú Mi tren no puede más Sabe que tú te vas Poco a poco Poco a poco Deja de ver tu tren Y va buscándote Más que bien Más que bien Te vas a toda mecha Dejándome Desecha No pienso seguir Esperándote Escucha Dam, dam, du-di-du-du La culpa no es mía Dam, dam, du-di-du-du El malo eres tú Dam, dam, du-di-du-du Soy inofente Dam, dam, du-di-du-du El malo eres tú El malo eres tú Dam, dam, du-di-du-du La culpa no es mía Dam, dam, du-di-du-du El malo eres tú 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 El malo eres tú